Estamos de vuelta y le hacemos el pase a Elmis, que se desplazó en menos de lo que se persigna un ñato, hasta la ruta 1 del desfile. ¡Adelante, Elmis! Fiesta Patria, papá, quien te dice presente con el fervor patriótico. Vamos a ver qué locura nos encontramos. ¡Llévatela, Beto! ¡Oh, abatutera! ¡Esta es la manga que se tutaba, Mario! ¡Los veinte, Mario! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puro flow! ¿Vieron que sí se puede? ¡Un macho de verdad siendo de bastón! ¡Lay, ay, ay! ¡Vea! ¡Cero caída, cero quebrada! ¡Esto es varón! ¡Agarro ese palo como un varón! ¡Ay, ay! Oye, pero con tanto bombero aquí se trajeron los de Chiriquí, los de Bugá, los de Boquete. Y si se prende un fuego, ¿quién va? O sea, todos están aquí. ¡Efe, está contento! ¡Mil, mil veces contento! Muy alegre, contento por esa oportunidad que me dio el señor presidente y primero a mi Jesús, Nazareno Atalay y a Dios, contento, muy contento. A todos los santos le dieron las gracias. Tírese otro pasito para ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tío está seguro que llega? ¡Tiene todavía la energía para llegar! ¡Como no! ¡Araja! ¡Araja! Cuidado, una vaina. ¿Tú eres panameño o colombiana? ¿Y usted? Panameña. ¿Y usted? Panameño. ¿Y por qué le pusieron Colombia? Ya pasó de moda, ya eso era el mundial. Hace un cruce que hay ahí. Ya vemos que el cruce salió bien. Ese perrito está cansado. ¿Cómo se llama? ¿Diego? Turrón. Ah, turrón. ¿Túcum? ¿Túcum? ¿Cómo era el nombre? Turrón. Ah, ya nada, con R, con R. ¡Buena, buena! ¿Cómo sienten el fervor patriótico por acá? Vamos a ver, vamos a ver. La patria, ¿cómo? ¿Qué se celebra el día de hoy? Bien, la patria está bien. ¿Usted? Yo también estoy bien. ¿Qué se celebra el día de hoy? El 3, la separación de Panamá de Colombia. Ah, está clarito, está clarito. ¿Y ese sombrero de la pedra? Bueno, pues recordando a los macho del monte. Allá en el interior las personas que se ponen el sombrero de esa manera son personas que se les reconoce como valientes, como que chau hacia adelante. Si mi compa Chacarón se lo pone así de mañana. Hola, ¿cómo están? ¿De dónde son? De Colombia. ¿Les gusta el desfile? Sí, la primera vez que estamos en este desfile me parece interesante el despliegue de fuerza. Y la gente sale muy temprano a participar. Tienes como mucha calor, que estás así como esplayado. El clima siempre es duro, es diferente, claro. Te sientes muy duro. Hola, ¿y al amigo cómo está acá? ¿Cómo ves el parade, el desfile? Muy bueno, parece interesante todo. ¿Estás así como acampando? Un poco, sí. Rico, todo rico. Tú no te vas a quitar así como el muchacho así del calor. Bueno, lástima, lástima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!